mostrarles que nuevas imágenes han salido a la luz de los últimos momentos de Darwin Condori y es que Latino Noticias ha accedido en exclusiva a pues estos instantes, últimos instantes con vida que se le ve al suboficial que asesinó a Sheila Condori, lo hizo desde la ventana del hostal que había utilizado como refugio y escondite de la policía y desde allí lanzó pedazos de papel para luego esconderse en la habitación, vamos a verlo en imágenes 6 y 42 de la mañana del martes 19 de noviembre, esta fue la última vez que aparece con vida Darwin Condori antes de ser hallado muerto en la habitación 303 del hostal Las Perlas en San Juan del Urigancho lugar que escogió para esconderse de la policía tras ser acusado del asesinato de Sheila Condori Condori abrió la ventana a medias y cubriéndose con la cortina se asomó con su mano derecha arrojó al techo del primer piso un papel que rompió dentro de la habitación en exclusiva Latina Noticias accedió a nuevas imágenes que revela que Darwin Condori no salió por esta puerta desde el domingo 1 de la mañana hasta el momento que fue hallado muerto en su habitación antes de internarse en el hostal Darwin Condori camina cabizbajo pero regresa por la misma vereda y una persona lo mira en todo momento sigue hablando por celular sin perder el rastro del hombre más buscado de Lima Metropolitana eran las 12 y 54 de la mañana del domingo 17 de noviembre entró al hostal para no salir más 61 horas estuvo encerrado en la habitación 303 de este hostal no salió a comer ni mucho menos llamó a un delivery pero sí bajó dos veces a recepción para comprar gaseosas parece que fue días distintos es por eso como le digo este tipo de comportamientos de no comer no salir solamente consumir gaseosas estar con la misma ropa varios días no es común en una persona a las 4 y 39 de la madrugada del domingo 17 Condori prende la luz y camina desesperado por la habitación luego la apaga y deja prendido el televisor no se asoma la ventana hasta las 6 y 37 de la tarde del mismo día lo hace sentado desde la cama vuelve a prender la luz y nuevamente mueve la cortina para ver la calle a las 6 y 54 de la tarde no volvió a asomarse por la ventana hasta la mañana del martes 19 el fin estaba cerca abre la ventana para arrojar un papel que hizo pedazos en la habitación que alquiló esta fue la última vez que Condori vio la luz del sol acusado de matar a Sheila se refugió en este hostal y no recibió visitas pagó 80 soles por su estadía de dos noches y no permitió que se limpie la habitación debo suponer que el cuartelero ha comunicado con él el mismo martes y a ver esa actitud mucho más sospechosa que nos ha llamado era una conversación muy cortante nada más muy precisa y muy puntual la actitud de Condori hizo sospechar al cuartelero que alertó a la policía a las 11 y 23 de la mañana del martes 19 de noviembre llega la camioneta gris y desciende un efectivo policial quien mira las cámaras del interior del hostal que le enseña el cuartelero y logra identificar a Condori inmediatamente ingresan los demás agentes al hostal entran a la habitación y alteran la escena del crimen un hecho que continúa en investigación así como la desaparición de un automóvil que alquiló Condori el 14 de noviembre a las 11 de la mañana en Hacho según consta en esta denuncia que accedimos en exclusiva y es por eso que para nosotros resulta relevante que podamos ubicar este vehículo porque este puede tener esa información biológica o por ejemplo algunos instrumentos que ha utilizado esta persona ante la insistencia del dueño del vehículo Condori le habría ofrecido pagar 2 mil soles mensuales le dejó como garantía su arma de fuego sin embargo cuando acudieron a denunciar el robo del vehículo en la comisaría del sector regresaron al departamento de Condori para recoger la llave de contacto pero este le negó la entrada el pasado 16 de noviembre horas antes que se descubriera que Sheila fue descuartizada de que si es que el día viernes 15 se habría consignado el nombre de esta persona como el presunto sospechoso de la desaparición de Sheila lo deberían haber arrestado el día sábado efectivamente 16 por ello el ministerio público abrió una investigación preliminar contra el comisario de Santa Luz Mila el comandante Ronald Núñez por no recibir la denuncia de desaparición de Sheila Condor para este 27 de noviembre se programó la primera citación del oficial quien deberá responder por una supuesta omisión de funciones y encubrimiento personal valiosos detalles por supuesto que nos revela Manuel Arcelles en este reportaje